Hay dos momentos en este año muy claves, muy claros. Uno es el momento antes de la aparición de Xochitl Galvez en el escenario como candidata a la presidencia de la República, y otro es después. Si tú te fijas, el deterioro de él a partir de que surge esta figura, y él no la deja entrar a Palacio Nacional, y además le publica sus datos como empresaria, sus ingresos fiscales, lo cual es un delito penado por la ley, además. Es un deterioro de él tremendo, y claro, ha hecho todo lo posible por impedir el éxito de Xochitl, y lo va a seguir haciendo. Lo que estoy viendo también a partir del momento del destape de ella, de Xochitl, es un nivel de desesperación tremendo. Para cualquier analista, y ahí tenemos a tu analista aquí, siempre de lenguaje visual, si tú ves el rostro del presidente en el 2018, y lo comparas con el 2023, ¿le vos dirás ahorita? Compara nada más las ojeras, compara el color de la piel, compara la intensidad de la mirada, o sea, el deterioro emocional del presidente en cinco años es verdaderamente notable. El discurso ya se le está acabando, ya no tiene mucho que decir, y entonces, ahora va a denostar, va a inventar madres más seguidos, va a inventar más cosas, también yo, yo lo veo un poquito así. Yo creo que va a crecer mucho, Chavali, va a crecer mucho la desesperación. Fíjate. De él. De él. Aquí hay un dato muy claro. Otro para ti, a ver. Vamos a ver. Que nos sigan. Haciendo el auriculo. ¿A quién? Bartlett. Nos sigan. Ya se volvió. No, otra vez. Tres, dos, uno. Q. Q, ¿quién? Nosotros. No oímos lo que dijo. ¿Qué dijo? Se quedó dormido. A ver, espontenlo otra vez, perdón, familia típica. Vean a Bartlett dormido. Y pongan el audio fuerte. Ponle boludo. Haciendo el auriculo. Mido Bartlett. Ya se quedó cuajado. Ya ve el piche. Ya se lo. Ahora sí. Se quedó dormido Bartlett. Ese es el mensaje de ahorita, Paco. Sí, sí. Bueno, pues sí. Pero cuántos como él. Ya se había tardado. Sí, cuántos como él en este tipo de reuniones. El rating del programa de las mañaneras ha bajado muchísimo, según Luis Estrada. Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Es que... Y ya los periódicos, estoy dándome cuenta, no están replicando mucho lo que dijo en la mañanera porque no dijo nada. O sea, ya no hay la nota que él pone siempre en las mañaneras. Sí. No, no, no hay mucho. Lo que tú estás empezando a decir, Charlie, es que en la misma medida... Hay dos momentos en este año muy claves, muy claros. Uno es el momento antes de la aparición de Xochitl Galvez en el escenario como candidato a la presidencia de la República. Y otro es después. Si tú te fijas, el deterioro de él a partir de que surge esta figura y él no la deja entrar a Palacio Nacional y además le publica sus datos como empresaria, sus ingresos fiscales, lo cual es un delito penado por la ley además. Es un deterioro de él tremendo y claro, ha hecho todo lo posible por impedir el éxito de Xochitl y lo va a seguir haciendo. Lo que estoy viendo también a partir del momento del destape de ella, de Xochitl, es un nivel de desesperación tremendo. Para cualquier analista, ya tenemos a tu analista aquí, siempre de lenguaje visual, si tú ves el rostro del presidente en el 2018 y lo comparas con el 2023... ¿Le voy a decir a Sarita? Compara nada más las ojeras, compara el color de la piel, compara la intensidad de la mirada. O sea, el deterioro emocional del presidente en cinco años es verdaderamente notable. Su cara es otra en cinco años. Entonces, ahora que vienen las campañas, él va a sentirse muy desesperado porque sabe, déjame ponerme en un escenario muy optimista, si ganáramos la presidencia con Xochitl y ganáramos la mayoría calificada en el Congreso, él sabe las consecuencias para todos los militantes de la 4T y de Morena. Él sabe lo que ocurriría y sin embargo por eso él está recurriendo siempre a estar muy bien con el ejército, a darle presupuesto, a darle obras, a darle los puertos, a darle los aeropuertos, a darle construcciones. ¿Por qué? Porque él está temiendo una debacle.